La Pousada Camino das Pedras y Illavela se encuentra en Illavela y ofrece terraza, piscina al aire libre y vistas espectaculares al mar. La playa de Curral está a 7,3 kilómetros. El establecimiento dispone de estudios con vistas al mar, televisión de pantalla, plana, aire acondicionado, baño privado con ducha a ras de suelo y zona de cocina con microondas, nevera y utensilios de cocina. La Pousada Camino das Pedras y Illavela cuenta además con zona de barbacoa, cocina compartida y aparcamiento gratuito. El establecimiento se encuentra a 19,2 kilómetros del centro histórico y a 8,5 kilómetros de Playa Grande. El puerto de Ferris está a 14,1 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.